El sabor de lo que amo La cuadra del palmero Con esmero y corazón Se cocina todo Un buen mojo, un rico son Tremendo tesoro Un amigo, una canción Un ritmo sonero Todo listo, ya empezó La cuadra del palmero Bienvenidos a la cuadra del palmero Aquí se canta bien Pero se come mucho mejor Están preparando precisamente un abadejo Me han dicho a la brasa espectacular Musicalmente tenemos un menú que también Es de lujo Con enclave de son Aquí los tenemos y precisamente ya están sonando La cuadra del palmero Este viernes por la noche Estreno en Televisión Canaria